Hola, muy buenas tardes. Estamos desde Hospital Digital en esta nueva jornada de capacitaciones para los servicios de urgencia y atención primaria de la salud. Hoy día vamos a presentar al doctor Cristian Garrido, quien es vicepresidente de la SOCHIMU, además de residente de los servicios de urgencia de la clínica Las Condes y también de la clínica Universidad de los Andes. Nos va a presentar el manejo de la vía aérea en los pacientes con COVID-19 y en la medida que vayan saliendo dudas, por favor, háganlas a través del chat y nosotros las vamos a ir recolectando para hacerlos al final de la jornada. Espero que la jornada sea muy provechosa y puedan seguir conectándose y participando con nosotros en estas instancias de capacitación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Han sido jornadas históricas en realidad para todo el mundo y creo que es una instancia de aprendizaje y de unión y que debemos estar todos en la misma sintonía. Nosotros como SOCHIMU no nos queríamos restar obviamente todo esto, así que además que somos, a falta de una mejor expresión, la primera línea de trabajo donde estamos en el día a día, coa a coa con los pacientes y la idea es poder entregar nuestra experiencia y la recomendación internacional sobre el manejo de estos pacientes en cuanto a la vía aérea. Primero que nada, no tengo ningún tipo de conflicto de interés con el mercado, lamentablemente voy a tener que mostrar dispositivos de manejo de vía aérea que van a venir con marca, van a venir con algún tipo de especificación técnica, pero no tengo asociación con ninguna empresa ni nada por el estilo, así que nadie me paga por mostrar estos dispositivos. Obviamente este mapa yo creo que todo el mundo ya está familiarizado con lo que nos estaban mostrando. Solamente vemos cómo se ha comportado nuestro continente. Esto es hoy día en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, donde ya teníamos 7.965 casos confirmados y con 114 muertos. Sin hablar ni de Italia, ni de España, ni de China, ya es una cifra rápidamente creciente y que quizás ahora si lo buscásemos tendríamos otro tipo de cifras. Hay que acordarse que las cifras que tenemos nosotros hoy en día son efectivamente de exámenes que estamos tomando hace dos días o tres o quizás más. Entonces los 330 y tanto casos, 340 casos que tenemos hoy en día en Chile confirmados son de hace unos días atrás. Por lo cual nos hace prepararnos o nos hace cuestionarnos si realmente estamos preparados para manejar a estos pacientes en nuestros servicios de urgencia. Es cierto que el manejo de vía aérea es una destreza que quizás no todos salen de su pregrado habiéndola adquirida adecuadamente y después en muchas ocasiones dependiendo el tipo de programa que ustedes quieran escoger después para seguir en su carrera de postgrado pueden ir como generales de zona o como médico APS y tener que enfrentarse a un procedimiento de este tipo y quizás no se sientan lo suficientemente preparados. ¿Ya? Hay formas de suplir ese tipo de 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 gap en la formación esto es es el momento de darse cuenta dónde están nuestras falencias y tratar de suplirlo lo mejor posible. ¿Ya? El primer mensaje el primer mensaje que debo dar con respecto a esto es que debemos protegernos. ¿Ya? Este vamos a revisar todo lo que dice la evidencia pero es un procedimiento de alto riesgo de contagio para el personal de salud. ¿Ya? La evidencia ya nos muestra que en Canadá en el 2002 el 50% de los casos de SARS-CoV fue en transmisión del personal de salud. O sea fueron infecciones nosocomiales. Por ende estamos expuestos a enfermarnos. Si usted se enferma deja de atender gente y sobrecarga sobrecarga a su compañero. Peor aún es usted se convierte en un vector de la enfermedad y empieza a transmitir a todo el resto principalmente a sus seres queridos. Porque efectivamente cuando uno se hace el aislamiento habitualmente no lo hace solo. Que dice ser lo recomendable pero no lo está. Es difícil a veces cumplirlo. ¿Ya? Entonces primero manejo de vía aérea es un procedimiento de alto riesgo y debemos protegerlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sabemos hoy en día de la transmisión de estos de este virus? ¿Ya? O de casi todos los virus en verdad es que tenemos la transmisión por gorillas donde efectivamente el toser o estornudar es el método de dispersión de esto. Dijimos un metro es como la distancia que pusimos. ¿Ya? Pero vamos a ver que en algunos tipos de procedimientos de salud cambia un poco el patrón de de dispersión de estas gorillas y en vez de ser gotas de un metro o sea que llegan hasta un metro empezamos a hacer aerosoles que son efectivamente gotillas más livianas por ende viajan a más distancia y se logran impregnar en equipos que a lo mejor no teníamos presupuestados que iban a terminar infectados. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir habitualmente en un reanimador donde uno trata de entubar a estos pacientes? ¿Ok? Entonces les pido las disculpas de no haber podido traducir todo, todo, todo. Lo voy a traducir ahora hablando pero la presentación va a estar para ustedes arriba y les puse también las referencias de dónde están estas tablas para que también las puedan leer. ¿Ok? Obviamente eventos que producen aerosoles ya toser y estornudar que sería como lo que hace toda la gente que está infectada pero aquí para abajo empezamos a entrar en actividades o eventos que producimos nosotros los médicos o la enfermera o todo el personal de salud al atender a estos pacientes como sería manejar a estos pacientes con ventilación no invasiva o ventilaciones a presión positiva con cánulas de alto flujo con nebulizaciones de medicamentos mediante mascarillas simples la resucitación cardiopulmonar que se nos olvida que estos pacientes a veces vamos a tener que hacer algún protocolo de reanimación y se nos olvida que también siguen siendo infecciosos aunque no tengan pulso ¿ya? hacer algún tipo de aspirado de bronquial o algún tipo de aspiración de vía aérea y la extubación que no voy a entrar en el proceso de extubación en la presentación porque escapa un poco del objetivo porque aquí estamos hablando de manejo en la urgencia va a ser muy raro que tengamos que extubar a uno de estos pacientes en la urgencia a menos que sea realmente hipernecesario cuando uno cuando el paciente viene saliendo ya quizás de la enfermedad más crítica no lo logramos subir a una unidad de cuidado intensivo y llegue otro paciente y que requiere el ventilador ¿ya? hay otras modalidades están saliendo publicaciones que están basadas en una evidencia muy cuestionable pero porque esto estamos en el como en la cresta de la ola en cuanto a la evidencia está todos los días sale algo nuevo todos los días vamos a tener que testearlo donde les vamos a subir los links también a las redes sociales de la sociedad con cómo conectar dos pacientes a un mismo ventilador incluso hasta cuatro pacientes a un mismo ventilador ¿ya? como les digo estas son medidas de hipersalpataje no están soportadas por ningún tipo de evidencia ni esperen tener un estudio doble ciego randomizado perspectivo con respecto a esto porque no va a haber ¿ya? y tenemos procedimientos que son vulnerables a la producción de aerosoles que son la laringoscopía la intubación pre-ventral la broncoscopía las endoscopías y cuando tengamos que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico a la vía aérea ¿ya? como la cricotiroidonomía o las vías aéreas de rescate ¿ya? son cosas que de repente en el fragor de en el la adrenalina del momento se nos olvida y terminamos contagiando a nosotros y esa es la idea de lo que vamos a conversar durante esta presentación ¿por qué el manejo de vías aéreas es un procedimiento riesgoso? porque el paciente puede agitarse hay que acordarse que es un paciente que está hipoxémico luchando por su vida luchando por poder respirar entonces un paciente que ya lo más probable es que no siga instrucciones es un paciente que va a atender a sacarse las medidas de protección que nosotros le coloquemos al paciente por ende es un riesgo para él y es un riesgo para el personal de salud ¿ya? lo otro cada vez que queramos manejar un paciente con vía aérea hay que retirarle los elementos de aislación o sea no podemos tener un paciente tratando para ventilarlo y con una N95 imposible ¿ok? la distancia de seguridad no existe entre el equipo tratante y el paciente entonces hay algunos tips que vamos a revisar más adelante de cómo minimizar los riesgos de contagio la laryngoscopía y la intubación son eventos que podrían producir aerosoles ya lo comenté anteriormente y todos los eventos nombrados son más probables que ocurran en este tipo de pacientes ¿ok? entonces hay que estar preparado y quizás la palabra más importante en esta presentación es la preparación ¿ya? porque para efectos prácticos la laryngoscopía va a ser la misma vamos a hacer algún tipo de ajuste que lo vamos a comentar también pero la técnica de la laryngoscopía va a ser la misma ¿ok? entonces algunas cosas antes de entrar porque la ventilación masiva y la NAF quizás no son las mejores alternativas ya hay el artículo ahí ya les puse la referencia la experiencia que tienen en Wuhan el 76% de estos pacientes que trataron de hacer ventilación no invasiva o NAF para evitarles la llegada a la intubación terminó en ventilación mecánica entonces son pacientes que eventualmente van a terminar cayendo entonces la demora en la intubación puede ser una mala estrategia ¿por qué? porque efectivamente cuando tú tienes que hacer una intubación apurado se te van a pasar cosas se te van a pasar colocarse las medidas de protección universal va a quedar algún algún elemento mal instalado lo cual va a aumentar el riesgo de contagio hacia ustedes y hacia otras personas y la contaminación de los equipos ¿ya? entonces la idea es anticiparse al evento ¿ya? no tratar de dilatar el asunto de intubación ¿ya? son pacientes que se benefician bastante de la ventilación mecánica invasiva hay distintos tipos de reportes obviamente hay una va a haber una presentación específica de ventilación de modos ventiladores y cómo setear los ventiladores así que no voy a entrar mucho en este tema ¿ya? pero hay mucha publicación hay hartas experiencias de Italia los italianos están sacando harta experiencia con respecto a cómo se están comportando estos pacientes una vez que ya lo tenemos intubado ¿ya? principal mensaje manténgase seguro usted es irreemplazable ¿ya? cualquier persona cualquier personal de salud es irreemplazable desde el portero hasta el médico hasta póngale usted el estamento que quiera ¿ya? si alguien sale con la embarrada ¿ya? porque sobrecarga todo el sistema que fue uno de los problemas también que antes tuvieron en en China y hay un montón de publicaciones y videos en redes sociales donde se ve efectivamente a todo el personal en burnout lo cual es lo que tenemos que tratar de evitar mantener seguro a la población ¿ya? vean las publicaciones de Estados Unidos donde pelean con el CDC con respecto a las medidas de protección personales ¿ya? los elementos de protección personal y bueno aquí en Chile también tenemos experiencias poco afortunadas y ojalá no se repitan obviamente ¿ya? entonces primero como les comentaba la medida principal es la preparación ¿ya? todos los equipos tienen que tienen que anticipar que van a tener que entubar pacientes de este tipo ¿ok? hasta el 4% de los pacientes con COVID positivo van a terminar en ventilación mecánica ¿ya? y van a tener que ser entubados en la urgencia el 4% entonces usted tiene que implementar medidas para disminuir los riesgos a su personal de salud estas medidas tienen que ser ¿ya? valga la redundancia seguras tienen que ser simples no la idea no es hacer ningún tipo de protocolo que sea impracticable en su centro tienen que ser conocidas por todo el equipo tienen que ser confiables y apoyadas en la evidencia disponible ¿ya? ahora uno va a revisar los protocolos de manejo de vida aérea en COVID-19 los australianos llevan y los australianos y los ingleses llevan harta tienen harta literatura sobre esto pero hacen el warning de entrada que dicen esto es un documento vivo va cambiando todos los días por ende la idea es que usted se tiene que mantener actualizado ¿ya? sabemos que hay mucha 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 evidencia o más que nada más que evidencia muchas publicaciones que están saliendo todo el día pero existen también algunos gente que hace la tremenda 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 pega de producir resúmenes y blogs de evidencia con respecto a esto ¿ya? también en las redes sociales de Sotimo les vamos a ir subiendo estos blogs para que puedan seguir leyendo y mantenerse actualizado es imposible leerse todo esto más aún seguir atendiendo gente entonces la idea es poder mantenerse al día leyendo lo que uno pueda entonces usted decide entubar a este paciente hay que entubarlo entonces vamos a hablar de qué cosas hay o qué precauciones y qué medidas hay que tomar con estos pacientes ok van a entender al final de la presentación que esta foto está completamente completamente todo mal con respecto a la intubación de un paciente COVID-19 ok primero idealmente ojalá tener un reanimador con presión negativa eso es lo que dice la evidencia claramente no es aplicable a Chile y de hecho de hecho en las mismas publicaciones de Australia dicen esto sabemos que es casi tendrá un reanimador en por ciudad que tendrá esto ¿ya? si es que no lo cuenta tenga la precaución de tener a presión normal pero maneje con puertas cerradas ¿ya? sabemos que los reanimadores habitualmente uno tiende a dejar la puerta abierta para poder manejar el flujo de información de mejor manera pero en estos casos la recomendación es ojalá hacer reanimadores con puertas cerradas y les voy a mostrar unos gráficos de cómo debiesen estar dispuestos la gente y el equipo dentro de un reanimador con puertas cerradas porque es distinto ¿ok? entonces el equipo de intervención ya esto es en el mejor mejor de los casos y por eso es que había una diapositiva un poco antes antes que dice usted tiene que hacer medidas que sean aplicables y seguras y de acuerdo a sus a sus protocolos y de acuerdo con lo que cuenta usted ¿ya? aquí tenemos un modelo de atención de vía aérea estos pacientes donde si se fijan hay muy poca gente dentro del reanimador ¿ya? está el operador uno que es el más experimentado y que sería el que va a realizar la intubación tenemos un asistente que también es un operador experimentado que va a asistir entregando todo el material tenemos el team leader que sería otro operador de vía aérea o sea tenemos tres operadores de vía aérea que pueden ayudar en la intubación de nuestro paciente y tenemos un un cuarto que es opcional este cuarto es el que produce la información y pide cosas hacia afuera como muchas veces no vamos a tener este uno tenemos el runner number two ¿ya? que sería el que maneja las cosas de afuera del reanimador cosas importantes que ustedes van a notar acá todo el material está afuera del reanimador ¿por qué? porque sabemos que es un paciente que produce aerosoles por ende que contamina todo alrededor de él entonces si usted tiene el el carro de vía aérea el carro de paro el los insumos tiene todo adentro tendría que asumir que en uno de estos casos si el paciente llega a tosero o usted lo tiene con ventilación con presión positiva y la máscara está fugando usted está contaminando el resto de todo el reanimador entonces el equipo solo las personas necesarias deben estar presentes deben participar los más experimentados y tiene que excluir a los más vulnerables ¿ya? llámese lamentablemente tenemos gente de mucha edad trabajando todavía en los servicios de urgencia esa persona no puede estar cerca del reanimador porque se va a contagiar ¿ya? y si se contagia lo metemos en el grupo de alto riesgo de que eventualmente lo esté intubando a él mismo en unos días más ¿ya? y lo otro es que hay que tener roles hiper 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 definidos el momento de intubar al paciente no se puede llegar a improvisar todo esto es conversado ojalá días antes de esto y a ver ojalá haber hecho simulaciones de intubación ok como les comentaba en el equipo ojalá el operador de vía aérea es el más experimentado que puede requerir que se deba solicitar a otro profesional del centro para que tome esta función si usted está en el servicio de urgencia no está intubando en una de forma habitual quizás deba en estos pacientes llamar si es que cuenta llamar al anestesista del hospital y que él se transforme en el operador de la vía aérea el asistente también tiene que ser una persona experimentada y que es la que está pasando los equipos ayuda con los buji o asiste con la ventilación con mascarilla que también vamos a comentar cómo se tiene que hacer y el líder del equipo también es una persona experimentada es la que coordina el resto del equipo si se fijan acá se coloca al líder del equipo como que es el que maneja las drogas de intubación no hay un enfermero adentro o enfermera si es que no se define de antemano de que el líder del equipo va a ser el enfermero o enfermera del del equipo de intubación y es el que lleva la monitorización y está preparado para la vía aérea quirúrgica o sea el líder del equipo es alguien multifuncional que tiene a cargo muchas cosas es el que mantiene la visión completa de todo lo que está ocurriendo con el paciente pero a diferencia de otros protocolos de reanimación donde el líder del equipo se encuentra bastante aislado y no está tocando al paciente acá como tenemos que sacar ojalá a todo el mundo que no vaya a intervenir directamente con el paciente es una persona multifuncional ¿ya? entonces quizás los protocolos de reanimación por ejemplo los de trauma donde el líder del equipo se encuentra en la pie del paciente y no hace nada más no es despectivamente sino solo está siguiendo todo lo que está ocurriendo ¿ya? aquí es otro tipo de team leader ¿ya? y tenemos un asistente fuera del reanimador que es el que entrega los materiales necesarios al equipo que está dentro ¿ya? supongamos que se necesitan los desfibriladores o se necesita algún otro tipo de cosas cambiar los tubos cambiar el laringo la hoja algo que se necesite que esté afuera del reanimador esta persona es la que está entregando este tipo de de materiales cosa de evitar tener lo menos posible adentro del reanimador discuta su plan antes de entrar y esto es lo que hablamos de ojalá simular preparar juntarse hacer briefings antes de que efectivamente les llegue un paciente en el momento en que llegue un paciente que tenga que tubar y que sea sospechoso de COVID-19 o que tenga COVID-19 confirmado no es el momento para estar improvisando no es el momento para empezar a armar un protocolo no es el momento para decir sí quizás deberíamos haber tenido un protocolo eso ya debiese haber sido días anteriores y importante es la comunicación clara ¿ya? y aquí hay un un claro un claro ejemplo si yo estoy a dos metros de esta persona claramente no voy a la la comunicación va a estar intervenida ya solo por el hecho de estar ocupando este tipo de 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 elementos de protección personal entonces su plan tiene que estar trazado de antes vamos a ocupar estas drogas vamos para todos los pacientes estas drogas para todos estos pacientes vamos a ocupar estos elementos y básicamente tiene que ser un reloj que va avanzando en conjunto y que la comunicación es solamente cuando es necesaria y tiene que ser de voz muy alta y en círculos en circuitos cerrados ¿ok? eso es a veces un poco más fácil con menos gente dentro del reanimador ¿ya? pero hay que acordarse que de nuevo hablar a través de una N95 después con un con una antiparra o una una mascarilla una full face como esta es más difícil lo otro que se recomienda es el body system ¿ya? el body system es de nuevo la el mensaje primordial es preparación y mantenernos seguros esto está basado en que yo me pongo mis elementos de protección personal pero estoy siendo asistido por otra persona que está capacitada en el en los en el uso en la en la implementación o cómo vestirse y después cómo sacarse el material esa es la idea del body system me está siempre recordando cómo hacerlo lo mejor lo mejor posible y yo estoy asistiendo a mi compañero también entonces siempre están uno encargado del otro entonces si yo veo que la mascarilla está mal puesta que el guante se le rompió que se le rompió el traje hay que yo estoy encargado del PPE de mi compañero esa es la idea ¿ok? eso de nuevo tiene que estar implementado de antes que uno llegue el paciente grave ok aquí podemos ver también que idealmente en los casos de intubación hay que ocupar gorro ¿ya? que no lo estamos ocupando cuando estamos entrando a los box de atención del paciente con sospecha pero en la intubación está recomendado que ojalá o es traje con gorro incluido o es hay que colocarse un traje o un gorro para proteger el pelo ¿ya? obviamente estamos con la campaña también de ojalá no barba los que estamos atendiendo a los pacientes con sospecha y ojalá las mujeres con pelo hipertomado y ojalá dentro de los gorros ¿ok? segundo carro de vía aérea ¿ok? hay que sacar las vías aéreas del reanimador y ojalá implementar carros en fuera del reanimador esto es ya como lo ideal ¿ya? para los que no están familiarizados con este tipo de esquema este es el Vortex Approach los vamos a subir también a las redes sociales donde están los niveles de vía aérea dependiendo de la complejidad que uno necesite ocupar ¿ya? primero tenemos los dispositivos no invasivos de los supraglóticos los tubos y tenemos los SICO los para las vías aéreas de rescate o sea los no puedo entubar no puedo oxigenar esas son las vías aéreas de rescate ¿ok? este es como el ideal de nuevo puede ser que usted y lo pueda decir con ni siquiera en las clínicas grandes puede ser que tengan esto ¿ya? pero creo que es para donde tenemos que apuntar para la protección de nuestra y de nuestros pacientes ¿ya? el paciente que viene que usted intuba y el que viene después no se merece que le estemos tratando con material contaminado por eso la idea es mantenerlos afuera hay un checklist voy a avanzar un poco y voy a volver al checklist existe una publicación en el EMCrit ¿ya? que son de estos blogs que yo les estoy les estoy recomendando donde plantean la opción de hacer estos kits de intubación ¿ya? esto es es una foto de un video donde el autor muestra cómo hace esto y él entra a su reanimador con el kit de intubación adentro de una bolsa así gigante entonces esto viene armado usted lo toma lo entra al reanimador y no contamina ninguna otra cosa más ¿ok? ¿qué cosas debiesen tener básicamente este kit de intubación son video laringo que vamos a comentar un poco de por qué video laringo ¿ya? el laringoscopio habitual buggy o estilete ojalá buggy las jeringas para inflar los CAF los los para los implementos para asegurar el tubo ¿ya? los tubos obviamente las cánulas orofaringeas o nasofaringeas dependiendo de lo que necesite ocupar usted la vía aérea quirúrgica tuvo las sondas nasogástricas ojalá medidores de de CO2 y los filtros ¿ya? más los materiales de de aspiración que también vamos los materiales de aspiración importante que ojalá sean estos de circuito cerrado y no como las cánulas yankauer que tienen uno tiene que ir apretando porque por esa apertura también se producen aerosoles y usted está básicamente liberando más elementos contaminantes del ambiente entonces la idea es que sea un tubo de succión cerrado que no tenga estas aperturas laterales ¿ya? ojalá las más recomendadas hoy en día o dentro de las que uno puede recomendar son las ducanto las cánulas ducanto son unas cánulas como parecidas a las yankauer pero son de un lumen más grueso y son más duras entonces incluso no las puede ocupar para manejo de los materiales o de manejo de la lengua ese tipo de cosas ¿ok? y no tiene esta apertura lateral como les comentaba una opción es armar estos kits que creo que son una tremenda idea donde usted toma el kit y entra al reanimador incluso los puede ir marcando dependiendo de que tiene adentro el kit si es un kit con tubo 8 un kit hombre un kit mujer dependiendo de si es que va a ocupar tubo 7 tubo 8 ahí usted lo que necesite ¿ok? la idea es contaminar lo menos posible y protegerse ustedes la otra lo otro que vieron acá que dice dispositivos supraglóticos de segunda generación ¿ya? que son los que están en evidencia les puse acá un poquito de alguna publicación tengo estos encontré estos dos que son los que comprobaron acá que son el ProSyl y el Igel ¿ok? son distintas macas tienen distintas especificaciones técnicas depende cuál quiera ocupar usted cuál es la que tenga disponible la recomendación es tener de estas pero si tiene de las normales ocúpelas ¿ok? ¿cuál es la idea de esto? es que si usted tiene si no puede entubar al paciente y necesita ventilarlo que no lo ventile con el resucitador manual a menos que logre un sello perfecto porque si no está de nuevo creando más aerosoles sino que le coloque un dispositivo superaglótico y pueda ventilar al paciente con este tipo de expositiva ¿ya? la gracia del primero del PROCIL es que tiene usted puede colocar tiene un paso para la vía gástrica donde se puede aspirar contenido gástrico a través de este canal de trabajo y la una de las ventajas que tiene el Igel es que no tiene CAF sino es un gel que se expande con el calor y la salida del paciente por ende son muy fáciles de colocar y producen un sello adecuado no son perfectas no es una vía aérea definitiva pero por lo menos es un método relativamente seguro para poder ventilar al paciente mientras usted está buscando su plan B o su plan C o la vía aérea quirúrgica que necesite ahora una de las grandes realidades nuestras versus quizá el la recomendación internacional equipos desechables versus los reutilizables ya vemos acá que tenemos que reutilizar equipos que no están hechos para ser reutilizados pero es por un tema de realidad nacional ya y es algo que tenemos que discutir entonces si va a reutilizar un equipo ojalá pueda ojalá que deje un equipo solo para pacientes COVID-19 ya o sea si va a tener si tienes dos equipos de laryngoscopio directo convencional y directo deje uno que sea solo para COVID-19 y otro para el resto de los pacientes que tenga que entubar no se tiene una gracia que un paciente que llega politraumatizado y tiene que entubarlo se agarre un COVID-19 porque ocupó un material reutilizado que por X motivo puede ser que no haya quedado lo suficientemente limpio ya eso solamente a modo de recomendación ya lo que recomienda obviamente la literatura internacional es ocupe todo ese chable ya hoy en día incluso tenemos videos laringoscopios desechables ya que son como este que está acá ya que este no es desechable este es el CIMAC y este de acá es el iView de Intersurgical ya que viene estéril usted lo abre estéril lo ocupa una vez y debiese agotarlo ya eh chuta eh da dolor de guata tener que botar un equipo así eh porque efectivamente la batería dura mucho 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 ya y estamos produciendo también contaminantes ambientales ya eh en un centro ojalá así de muchos recursos los pueden ocupar después para ausencia pero idealmente no ocuparlos de nuevo en paciente ya ahora la necesidad extrema podrá reestilizarlo y eh y volver a ocuparlo ok después más adelante voy a volver a hablar de los videos laringos porque hay ciertas recomendaciones con esto posición recomendada del paciente ya usted ya decide intubarlo entonces el paciente está es un paciente que está claramente con cada vez con más requerente de oxígeno está cada vez más usted lo está notando cada vez más distresado entonces lo llevamos al renovador y lo vamos a intubar entonces idealmente en 45 grados durante la preoxigenación antes de la preoxigenación y durante la preoxigenación si está con dispositivos de alto flujo previamente instalados debe apagarlos antes de retirarlos para evitar la formación de aerosoles ya que lo que habitualmente uno hace le va a colocar el resucitador manual saca la mascarilla de no reinalación o la canula de alto flujo funcionando y le coloca el otro ese movimiento produce aerosoles por ende se va a contaminar más entonces la idea es tiene que apagar el oxígeno o el flujo sacarle el dispositivo y volver a colocar ahora el dispositivo que va a ocupar para preoxigenar recordarse que ojalá la preoxigenación tiene que ser lo más óptima posible pues son pacientes que tienen tienen sus reservas fisiológicas casi agotadas por ende su periodo de apnea y después su curva de saturación va a ser muy rápida cómo hacer la preoxigenación idealmente con el resucitador manual con un filtro viral instalado directamente a la mascarilla y después el resucitador o sea la bolsa y tiene que ser con un selle a dos manos esto es el operador de la vía aérea hace el sello ya en el que sostiene la mascarilla hacia la y es el asistente el que produce la ventilación a presión positiva ya no puede ser a una mano no puede no porque efectivamente produce un mal sello ok y lo otro que recomiendan casi como obligatorio cuando uno hace esto es el usuario esto es el uso de estos filtros ya ojalá lo más cercano en el circuito del paciente porque si es que empiezan a haber filtraciones antes empiezan a ver aumentar los riesgos de contaminación al personal como lo muestra acá ya y en este esquema nosotros podemos ver que está el paciente la máscara el filtro y después le colocan el capnógrafo antes de intubarlo que es lo que están viendo con la capnografía antes de la intubación ya si es que cuentan con capnografía idealmente es que logren ver este tipo de curva y no esta curva en forma de triángulo donde está mostrando que hay fuga antes del paciente ya si no cuentan con ninguno de estas por favor hagan el cielo lo más lo más a conciencia posible pero si no ojalá es paciente máscara el filtro viral la capnografía y después el ventilador con el resucitado en manual entonces seguimos tenemos a nuestro paciente preoxigenado ojalá 5 minutos en posición de 45 grados vamos a intubarlo con que la recomendación bloqueo neuromuscular en dosis lo más alta posible ya para el inicio rápido y que disminuya el riesgo de reflejo de oxígeno en el paciente ya para los que tengan rocuronio idealmente rocuronio para los que tengan suxi 1,5 miligramos por kilo ya la dosis que está por casi por todos lados es 1 miligramos por kilo aquí le estamos poniendo 1,5 para que sea lo más rápido posible y el aparálisis lo más efectivo posible ya y hay que monitorizar el paciente lo más lo más cercano posible cosa de encontrar el punto justo en el momento que está relajado y lo puede intubar ok esto es para el bloqueo neuromuscular y para los inductores lo que recomienda lo que recomiendan en las guías es la ketamina para evitar el colapso cardiovascular a dosis de 2 miligramos por kilo tener inmediatamente preparado a mano las drogas vasoactivas la que tenga usted ya la que recomiendan siempre la leofedo la norepinefrina ya la dosis que usted estime conveniente para mantener al paciente lo más adecuado acuérdese que tiene que reanimar al paciente antes de intubarlo eso estoy dando por hecho esa parte pero si no acuérdese que no es llegar a intubar al paciente sino tenemos que reanimar al paciente para dejarlo en la mejor condición posible cuando le vayamos a meter presión positiva y le quitemos la energía a este paciente ya sino los pacientes también se mueren por la intubación ya no es un no es un procedimiento inocuo para el paciente dentro de los primeros 10 minutos el paciente puede entrar en paro y esto va a ser una una evento directo de su intubación ok entonces la idea es reanimar al paciente intubarlo y cuando lo va a intubar lo va a intubar con esto ya yo sé que roculonio ketamina y etomidato son drogas que no están en de forma generalizada en nuestro país ya están en los grandes centros los tiene el SAMU pero si a usted le toca estar en un hospital de aislado o en un SAMU lo más probable es que usted tenga miasolam suxi ya entonces acuérdese suxi 1,5 dosis máxima y miasolam hay que acordarse que muchos de estos pacientes nosotros tenemos la otra pandemia que el uso de las benzodiazepinas de forma generalizada cuando estos pacientes van a ser resistentes al miasolam ocupe la dosis máxima que pueda para poder dormir al paciente lo más rápido posible ya acuérdese el paciente agitado es un paciente peligroso porque para él y para el personal de salud ya entonces no tenga miedo en ocupar el miasolam porque lo peor que le va a pasar es que se deprima respiratoriamente que es lo que usted está buscando cuando lo quiere intubar ya entonces las dosis esas coma media no nos sirven acá a nosotros ya tenemos que ser lo más rápido posible acuérdese un paciente que tiene mala reserva fisiológica por ende necesita la intubación lo más rápido posible también entonces va tiene que intubar el paciente ya lo tiene relajado lo tiene dormido y ahora lo va a intubar la recomendación videolaringo ya es otra de ahí mismo incluso los ingleses dicen el videolaringo no está disponible de forma generalizada ya entonces si usted tiene videolaringo ocúpelo ¿cuál videolaringo? ojalá el que tiene la pantalla alejado de la hoja o sea los dos laterales no es la recomendación sino es estos que tienen la pantalla alejada cosa de yo poder estar lo más alejado posible de la vía aérea del paciente en el momento de que tenga que hacer la intubación si es que no cuenta con esto con este puede contar con estos otros este es el McGrath y este el King Vision de nuevo no da lo mismo la marca ya la idea es que ojalá si puede contar con alguno se familiarice con el uso antes de tener que intubar al paciente y no sea la primera vez que lo vaya a ocupar cuando le llegue a este paciente ok y lo que sí recomiendan que es es que ojalá la hoja sea desechable que no es lo que tiene el el Simac ok lo que sí tienen estos otros que sí son desechables ok y en el momento de la intubación la idea es que chequee la profundidad o a la profundidad que va a colocar el tubo cosa de que no tener que estar reposicionando el tubo una vez que ya lo intubo o sea ¿por qué? porque cada vez que usted tiene que reposicionar al paciente tiene que volver a ocupar todos los elementos de protección personal o sea tiene que vestirse completo si es que ya había salido del del de de la zona como de reanimación inflir CAF antes de ventilar y el CAF debe estar adecuadamente inflado para evitar los la fuga de aerosoles ojalá tenga un manómetro de CAF un CAFómetro ya que también está no está en todos lados pero es una buena es una buena es una buena medida de tener ok y post intubación lo que le recomendaba es tener una sonda nasogástrica instalarles una sonda nasogástrica a estos pacientes para también disminuir la formación de aerosoles ya y cuando vaya a chequear la posición del tubo y que va usted va a solicitar una radiografía si es que tiene que colocarle un catéter central coloque el tubo coloque el catéter central y de ahí chequee ya para hacer entrar la máquina una sola vez y no tener que estar contaminando o la máquina una vez sale coloca el central y tiene que volver a entrar la máquina a ver la posición del catéter ok algunas recomendaciones con respecto al prehospitalario ya porque también vamos a tener pacientes que van a andar por la calle COVID positivo aunque les estemos recomendando que se queden en la casa van a andar por la calle y necesitamos que nuestro personal del SAMU o de los equipos de rescate estén sanos ya que para esto anticipar el uso de las medidas de protección personal o sea si usted si el equipo sale un llamado de paro o sale a un paciente grave que vaya con las medidas de protección personal instaladas desde antemano y no cuando lleguen al no que lleguen a ver al paciente y después le digan sí pero era COVID positivo y ya está todo el mundo contaminado ok la intubación por el más experto ventilación positiva la ventilación a presión positiva debe ser evitada cuando se pueda y si es que tiene que ventilar al paciente instálele un supraglótico lo antes posible si es que no lo puede intubar o si es que quiere ocupar un supraglótico como preoxigenación antes de intubarlo ok y obviamente evitar el contacto cercano con la vía aérea del paciente para los que han trabajado en prehospitalario hay veces que uno tiene que intubar acostado en el suelo o adentro de los cubículos de la ambulancia donde está efectivamente a muy 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 cercana distancia del paciente trate de mejorar sus condiciones para evitar que se contagie ese es el mensaje que les quería pasar la idea es que estos protocolos que usted haga no pasen a llevar a los protocolos de intubación que ya tengan en sus centros pero tienen que crear un protocolo de COVID-19 porque si vieron a través de la presentación hay varias cosas que tenemos que hacer distintas con estos casos especialmente las medidas de protección y la como como vamos a hacer la intubación proveniente si hicieron alguna pregunta a través del chat recopilamos alguna de las que realizaron y la primera pregunta que salió fue en paciente no intubado con necesidad de broncodilatadores ¿preferir inhaladores que nebulización? sí esa es la recomendación que se está haciendo hoy en día con respecto a los pacientes la otra opción es que tendría que ser con máscaras completamente selladas ¿ya? no con las mascarillas simples de nebulización que ocupamos porque esas fugan ¿ya? entonces si el paciente no puede pufearse tendría que ser con máscaras una full phaser es una cosa que produzca un sello completo para poder darle estos medicamentos a los pacientes ¿ya? la recomendación es tratar de evitarlo ¿ya? pero si no puede evitarlo y tiene que hacerlo es que ojalá sean con con paz más que con nebulizadores perfecto se mencionó igual durante la clase sin embargo para hacer un pequeño resumen ¿qué drogas son las recomendadas en la intubación de estos pacientes? así como si tuviésemos que dar una receta un poco a ver la recomendación es secuencia intubación rápida ¿ya? en los pacientes que se puedan porque no todos estos pacientes son candidatos para secuencia intubación rápida secuencia intubación rápida ¿ya? que acordarse obviamente que la instalación de un tubo produce dolor entonces usted tiene que tener algún analgésico ¿ya? la recomendación es ojalá un opiáceo de acción rápida como el fentanilo ¿ya? va a tener que un poco buscar en su arsenal cuál va a ser como el homólogo del fentanilo en su carro de en su canasta de fármacos ¿ya? después tenemos los inductores la recomendación es ketamina a dos miligramos por kilo si no tiene ketamina ojalá etomigato no tiene etomigato y que va este el que más está miasolam ¿ya? ¿en qué dosis? la dosis que necesita el paciente porque aquí lamentablemente no puede ser por no hay recomendación por miligramos por kilo porque sabemos que la mayoría de estos pacientes que vamos a estudiar van a ser mayores de 65 años es como lo que se prevé ¿ya? que son habitualmente usuarios ya deben se odiar cepinas en la casa entonces vamos a tener que ocupar dosis más grandes con esos pacientes ¿ya? la que sea necesaria ¿ya? no le tenga miedo porque la idea es que se duerma rápidamente y como bloqueador neuromuscular idealmente rocuronio en dosis máxima ¿ya? y después la SUBSI ¿ya? el rocuronio para efectos prácticos no tiene ninguna contraindicación excepto la alergia al rocuronio ¿ya? la SUBSI tiene algunas contraindicaciones teóricas que a menos que tenga justo la mala suerte que el paciente tenga hipertermia maligna o tenga algún tipo de alteración hidroelectrolítica principalmente con el con la calemia que puede ser también porque lamentablemente estos pacientes son poli tienen comorbilidades ¿ya? va a tener que ahí jugar un poco con con cómo manejar el paciente después de que le colocó la SUBSI ¿ya? dosis máxima de SUBSI 1,5 miligramos por kilo hay que acordarse la ampolla viene de 100 entonces a lo mejor va a tener que ocupar más de una ampolla ¿ya? por ende prevea que va a tener que tener más ampollas de lo habitual en su servicio de urgencia y estar encima encima del paciente cosa que en la ventana en la ventana justa de apnea poder hacer la intubación propiamente eso sería como la y después tiene que prever que tiene que mantener al paciente dormido entonces tener más miasolam o ocupar algún otro mantenedor o sigue con una bomba de ketamina o lo sigue con FENTA va a tener que ver cuál es su realidad ¿ya? muchas veces si usted está en un SAPU ese paciente va a ser trasladado a un servicio de urgencia si usted está en el servicio de urgencia puede que se tenga que quedar con el paciente más tiempo de lodo que a uno le gustaría ¿ya? ya sabemos que el boarding o sea quedarse con estos pacientes mata más pacientes el paciente tiene más mortalidad y mata más pacientes que vienen llegando de atrás ¿ya? entonces la idea es que ojalá ese paciente tenga una cama de intensivo lo más rápido posible ¿ya? como en algunos casos no es así la idea es que ojalá le pueda tiene que prever que va a tener que hacer algún tipo de infusión o bolear al paciente con algún mantenerle el inductor ¿ya? Lo mencionó también ¿se puede preoxigenar con máscara de no recirculación o en general en lo que se recomienda? Ya no está recomendado preoxigenar a estos pacientes no está recomendado con ese tipo de mascarillas porque no tienen sello entonces producen transmisión para aerosoles vamos a contaminar al resto del reanimador y vamos a contaminar al equipo ¿ya? o sea muchas veces el paciente puede que se nos deteriore estando en la urgencia el paciente no llega a boquear supongamos que el paciente no llega boqueando al servicio de urgencia no es que pase de la calle al reanimador sino va a pasar a un box le va a instalar el oxígeno va a ir subiendo y uno prevé ya este paciente necesita va a la intubación entonces ahora va a tener que cambiarle su método de aporte de oxígeno a uno de mayor de mayor complejidad como la teoría es a mayor flujo más aerosoles más riesgo de contaminación para el paciente para el equipo y para el ambiente entonces pasar ojalá rápidamente a uno que tenga un selle completo con el equipo para para evitar la contaminación del resto quizás esta es una aclaración dice ¿no será mejor pasar directamente a tubo en vez de colocar dispositivos supraglóticos considerando la protección de la vía aérea posterior? Sí o sea creo que puede ser que vamos de nuevo o sea el punto final es la intubación ¿no es cierto? dijimos que los no invasivos tienen mucha falla en estos pacientes entonces hay que intubarlos entonces en el prehospitalario si es que tiene que ventilar al paciente la mejor opción es ventilarlo primero con un supraglótico para prepararse para intubarlo si usted lo quiere intubar y en la primera pasada no lo logra intubar y empieza a demorar si tiene que ventilar al paciente esa ventilación está más recomendada con o hace un sello un buen sello o le coloca un supraglótico como a medida de ventilación obviamente sí la intubación es mejor que el supraglótico pero el supraglótico lo va a ayudar en algunas situaciones en el no lo pueden intubar pero si lo puedo ventilar o no lo pueden o porque no lo pueden intubar nomás y necesito ventilar no sé o a modo de ganar tiempo sí estuvo mejor que el supraglótico también nuevamente hay mucha duda en cuanto a las drogas que se utilizan podría repetir qué dosis de míazolam recomienda en este caso y también la de rocuronio rocuronio es 1,2 miligramos por kilo de peso ideal ¿ya? acuérdense la ampolla de rocuronio viene en 50 miligramos en 5 ml entonces prevea que tiene que ocupar dos ampollas o dos frascos en verdad tiene que ocupar dos frascos ¿ya? si le quiere pasar los 100 no hay problema la lo que se dice es rocuronio versus subsi es el tiempo de duración del bloqueo para pacientes COVID-19 eso es más seguro para el personal de salud el bloqueo neuromuscular prolongado porque disminuye el riesgo de que empiece de nuevo con reflejo de oxígeno ¿ya? entonces el paciente más paralizado mejor ¿ya? para subsi 1,5 miligramos por kilo de peso real ¿ya? entonces 100 miligramos en si me equivoco viene en 1 ml no viene si viene la ampolla viene de 100 ¿ya? para no no mandarme un ya viene de 100 entonces prevea que tiene que ocupar dos ampollas ¿ya? para que y de miasolam depende de cuál frasco tenga está el frasco está la ampolla de 5 la ampolla de 15 y el frasco de 50 puede partir con 15 puede partir con 20 dependiendo de qué es lo que tenga a mano lo importante es que el paciente se tiene que dormir lo más rápido posible ¿ya? si usted dice este paciente logra sacarle antes es usuario de todas las vencedores de cepina previa va a tener que ocupar dosis más grandes que alguien que no ocupa nunca vencedores de cepina y eso es una realidad entonces no le tenga miedo a la vencedores de cepina porque para efectos prácticos usted quiere que se duerma si se duerme ese paciente con vencedores de cepina lo peor que puede pasar es que tenga una depresión respiratoria usted lo va a estar ventilando entonces ya no tiene ese problema ¿ok? con respecto a lo mismo ¿qué podríamos decir del uso de la ketamina en la inducción? ya recomendación número uno ese es el primer inductor ya la ketamina evita el colapso el colapso cardiovascular es un súper buen inductor tiene efecto analgésico también ¿ya? entonces para efectos prácticos estamos como ocupando todo lo es broncodilatador ¿ya? es un broncodilatador o sea débil pero es un broncodilatador entonces nos está ayudando a muchos niveles con respecto al al manejo de estos pacientes creo que es la droga de elección hoy en día ¿ya? y después incluso puede hacerle una infusión de ketamina y lo mantiene al paciente ketaminizado ¿ya? entonces creo que es la forma de incluso si el paciente está muy agitado le puede pasar ketamina intramuscular lo logra lo logra bajar un poco lo logra preoxigenar y después le pasa la dosis full de ketamina la dosis full de ketamina endovenosa para un inductor algunas preguntas que llegan de los TAPU pensando que estamos orientándonos también a otro tipo de público no solamente el que ya tiene todo disponible en la situación de urgencia dice ¿alguna otra alternativa a los medicamentos dados anteriormente en el TAPU no se cuenta con estos medicamentos? o sea en el TAPU no tienen ni SUXI ni MIASOLAM pensando que tenemos públicos de todos lados desde zonas rurales desde hay que trasladarlo no no pero hay pacientes que efectivamente no son trasladables porque a ver de ACEPAM sería la ampolla viene de 10 miligramos chuta póngale la dosis hasta que se quede dormido ahora si no tienen relajantes musculares es difícil es difícil tendría que hacer casi como una intubación crash o sea ponerle el tubo sin ningún tipo pero para la gente es muy peligroso para el personal es muy peligroso hacer una intubación crash porque va a tirar demasiado aerosol se van a contaminar y ACEPAM creo que es la otra alternativa hasta hasta que el paciente caiga porque prepárense a ocupar muchas dosis de ACEPAM ya muchas dosis de nuevo y morfina esa sería la otra opción ya de ACEPAM morfina ya cuidado con los colapsos cardiovasculares ahí tienen que reanimar muy 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 bien al paciente antes de eso ya ¿cómo? hay estas preguntas pero por ejemplo alguna que yo también creo que acá hay una confusión porque dicen caso no consultar con capnógrafo y sé como sé como que está bien inflado el TUSCA entonces quizás definir un poco qué hacemos con la capnografía si es que se tiene disponible más que nada para ver la voy a devolvarnos un poquito ya esta curva de capnografía ya es previa es previa a la intubación es la idea de conectarle el capnógrafo antes de intubarlo ya es para saber que estamos haciendo un buen sello de la máscara mientras lo estamos preoxigenando ya eh si no cuenta con capnografía tiene que hacer la medida de dos manos muy a conciencia para que no le filtre el la máscara ya para que no tenga fugas esto es solo una medida de comprobación o una una ayuda visual de comprobación de que está haciendo bien el sello ya si no si no cuenta con esto bueno lo que tiene que hacer es hacer el sello y practicar hacer el sello porque no es fácil hacer un sello adecuado ya tener hay que acordarse que esta parte de la máscara tiene que estar a una presión tiene que estar insuflada lo suficiente para que logre adaptarse bien al paciente ya eh porque si está desinflada no le va no le va a hacer nunca sello entonces y la capno la otra opción de la capno es cuando ya está entubado y ahí bueno tiene distintos tipos de uso la capnografía que creo que escapan un poco de la cadena de este claro esta presentación como última pregunta un poquito tratando de redondear muchas de las preguntas que se hicieron y hablando de que se utilizó más seoanalgesia inductores ese tipo de cosas preguntan tanto de APS como de otros lugares APU que recomienda en cuanto a droga pasoactiva en que momento utilizarla en tanto la reanimación y POS hay muchos que dicen no contamos con leofed contamos con dopamina que recomienda en cuanto a la dopamina pero cuentan con adrenalina pueden hacer el push de adrenalina ya eh a ver la idea de la idea de las drogas pasoactivas en la intubación el paciente está ocupando toda su reserva fisiológica para poder ventilar y mantener obviamente en un paciente lo más probable es que esté séptico ya o sea un paciente que tiene muchas cosas dando vuelta al mismo tiempo y no solamente el virus ya para entonces cuando ya sabemos que entubar al paciente produce un deleterio hemodinámico ya si era un abuelito que llega deshidratado y está todo su tono o toda su hemodinámica sostentada por la precarga que tiene si yo le pongo presión positiva a ese abuelito cuando esté ventilando le voy a hacer caer la precarga y el paciente va a tener un colapso hemodinámico entonces la idea de esto es reanimar al paciente antes de producirle otro problema si es que puedo volumizarlo le voy a colocar volumen no a chorro no a destajo porque también le voy a producir más problema al paciente entonces la idea es una volumización cuidadosa y si es que estoy previendo que con la volumización el paciente no va a responder partir con drogas vasoactivas de antes puede hacerlo o por bomba o lo puede hacer con cuch ya o sea lo puede hacer con bolitos de adrenalina si es que tiene adrenalina o partirle con yo preferiría la adrenalina antes que la dopamina pero la discusión ahí ya es un poco también de otra esfera ya ojalá si tienen leofed leofed ya si estamos de acuerdo todo el mundo va por ahí ya entonces si no tienen yo creo que los push de adrenalina y la idea es lograr una hemodinamia lo suficientemente estable para que aguante la presión positiva y después de eso con la presión positiva usted tiene que empezar a jugar con cuánto lo da cuánta presión positiva ojalá tenga esto las válvulas de PIP ya y que se esté el ventilador lo más adecuado posible para no hiperinsuflar al paciente o si lo hiperinsufla también le hace de nuevo caer la precarga y el paciente va a entrar en otro colapso ya no sé si respondí la pregunta ya o sea tienen que entiendo yo también trabajé en SAP por harto tiempo entiendo que no están todas las drogas que estoy poniendo acá ya esto es la recomendación internacional ya entiendo que no están los filtros no están los carnógrafos pero es para donde tenemos que apuntar para la seguridad nuestra ya y del paciente ok la idea de esto es dar un poco de nuevo las directrices hacia dónde se está moviendo el asunto y vamos ya que está hay mucha gente del SAP que está como y de APS preguntando este asunto les voy a subir lo voy a redactar hoy día a la tarde les voy a redactar como un no se puede hablar de receta de cocina porque todos estos pacientes son todos distintos pero por lo menos hubo una guía de las drogas que pudiesen ocupar ya ojalá dejen en los comentarios qué drogas cuentan ustedes cosa que yo podría armar una una diapositiva con con las drogas y en las dosis y cómo las recomendaríamos ocuparlas para que puedan ustedes colocarlas ojalá imprimir eso y colocarlo en su reanimador y no no estar pensando de nuevo la idea es que esto sea lo más simple posible cosa que cuando esté el paciente no tenga que estar pensando chuta cuánto es la dosis de esto cuánto es la dosis sino que sea algo más rápido y que sea bien como dirigido hacia adelante eso se puede hacer a través de su página a través de la página de la Sunchimu ya vamos a estar subiendo el video entonces porque esto está en la Sunchimu lo vamos a subir el video y ahí en los comentarios que coloquen las drogas que les gustaría que pudiésemos hablar como en estas recomendaciones lo más importante es prepararnos para evitar el colapso de nuestro sistema porque eso va a ser lo que va a matar a los pacientes eso bueno agradeciendo al doctor Cristina Garrido mañana vamos a tener recomendaciones en la intubación por lo tanto sería ideal que asistan va a ser a las 12 horas está preparado por la Sunchimu y la va a dictar el doctor Darwin Acuña esta clase agradecemos nuevamente la participación y esperamos que asistan a las siguientes reuniones que se realizarán por videoconferencia en los links que vamos a disponibilizar eso muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias